En esta comunidad no aparece ningún curso de eso, si aparece el otro igual se va a trabajar. La empresa donde hizo la pasantía, él queda ahí. Este proyecto emociona a uno. El esfuerzo de cada uno de ustedes permita que este proyecto sea un éxito, sea un éxito, sea un éxito. El todo de las personas que estén aprendiendo en las aulas. Hay muchos jóvenes, muchos madres solteros que se quieren capacitar, capacitar. Hay una definición que le están llamando los niños. Pero en el gobierno de Luis Abinader no queremos llamarles niños, sino sin, sin. Jóvenes sin estudios y sin oportunidades. Más bien sin empleo y sin oportunidades. El Infotec es el centro de formación de la gente humilde que necesita que lo capaciten rápido para un empleo. Que necesitemos formarles. Nosotros estamos ahí cumpliendo la multa del presidente Luis Abinader.